Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Gracias. La querida actriz turca Slaturkolu anunció que ha decidido poner fin a su carrera. La joven talento dio una inesperada sorpresa a sus fans y anunció que se alejaba de los escenarios y las pantallas. Sin embargo, la reacción de la familia ante esta decisión fue bastante dura. La decisión de Slaturkolu de poner fin a su carrera sorprendió. Slaturkolu se dispone a poner fin a su carrera como actriz, que inició muy joven. La exitosa actriz dio importantes pasos en su carrera y fue conocida por sus exitosas interpretaciones en numerosos proyectos. Sin embargo, la decisión del joven actor de poner fin a su carrera dejó atónitos tanto a sus fans como al mundo de las revistas. Slaturkolu dijo lo siguiente sobre esta repentina decisión, actuar era una gran pasión para mí y un trabajo que hacía con amor. Sin embargo, ahora quiero emprender un camino diferente. Quiero probarme en nuevos proyectos y dirigirme a ámbitos distintos. Me ha resultado difícil tomar esta decisión, pero creo que ha sido acertada. La dura reacción de la familia. La decisión de Slaturkolu de poner fin a su carrera afectó mucho a su familia. La familia del joven actor quería que continuara su carrera como actor de éxito. La tensión en el seno de la familia tras la decisión cayó como una bomba en la agenda de la revista. Un miembro de la familia Turkolu declaró, el talento y la pasión de Slatur por la interpretación son indiscutibles. Su decisión fue una gran sorpresa para nosotros y tenemos que aceptarla. Sin embargo, como su familia, sentimos mucho su decisión. Esperamos que vuelva al mundo de la interpretación en el futuro. Los fans de Slaturkolu están tristes. Los fans de Slaturkolu también se mostraron contrariados por esta decisión del actor. Los fans que vertieron mensajes de apoyo en las plataformas de medios sociales expresaron que echarían de menos su carrera como actor. Muchos fans expresaron su convencimiento de que Slaturkolu tendrá éxito en nuevos proyectos. ¿Cuál será el futuro de Slaturkolu? Otra cuestión curiosa tras la decisión de Slaturkolu de poner fin a su carrera como actor fue su futuro. Todavía no está claro si el joven talento participará en nuevos proyectos o elegirá un campo completamente distinto. Sin embargo, dado el talento y la determinación de Slaturkolu, parece seguro que podrá cosechar nuevos éxitos en el próximo periodo. ¿Cómo reaccionará el mundo de las revistas ante esta sorprendente evolución y en qué proyectos participará Slaturkolu en el futuro son algunos de los temas más esperados? Los fans del actor expresan que estarán con él en su nueva andadura y que no le negarán su apoyo. La decisión de Slaturkolu de poner fin a la carrera de uno de los actores más importantes de Turquía demuestra que el viaje ha llegado a su fin. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Activa las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias!